Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a analizar la segunda parte de la investigación de Benditos Bastardos al palacio conocido como Palacio de Drácula. En la primera parte estuvo muy interesante la investigación, se quedó en lo más interesante, en lo más intenso, y también aprovecho en agradecerles por haber superado la meta de los 50 likes. Vamos a ver la segunda parte. ¿Dónde estás? ¿Me has traído aquí por algo? Sí, hombre. ¿Golpes? ¡No! ¿Esto lo vimos antes? Sí, no hay golpes, ¿eh? En la primera parte. ¿Qué? ¿Qué? Vemos el muñeco meciéndose arriba. ¿Por qué me cierras la puerta? ¿Por qué me encierras en este ático? ¡Wow! ¡Ah! 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 ¡Hostia! ¡Qué miedo! Se ve intensa esta segunda parte. Promete bastante. Capítulo 2. ¡Wow! Eso fue inesperado. Nos sorprendió bastante en la primera parte. Leí en algunos de sus comentarios que algunos pensaban que era esto como para orientarlo y sacarlo de ahí, buscando una manera de protegerlo, mientras que otros pensaban que esta era una manifestación agresiva. ¡Pasos! ¡Pasos! ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Bueno, ahí parece que sale a buscar el origen del sonido de los pasos. Obviamente... No lo juro, ¿eh? No hay nadie. Tiene que ser el agua o el aire, por Dios. Estoy escuchando voces. Dice que ha estado escuchando susurros. En caso de captarlo, subiré el audio en la edición. El resumen de esta reacción. ¿Hola? Sí, se escucha. Usen audio. ¿Hay alguien? Estoy grabando. Sí puede escuchar los susurros, ¿eh? Pasos. Si hay alguien que se manifieste. ¿Eh? ¿Un golpe? Eh... Muy cerca del golpe. Acabo de escuchar un golpe en esta habitación. ¿Puedes volver a darlo? Hostia. No respondió, parece. Hostia. La pinta de todo el lugar es realmente tétrico, pero hermoso, ¿la ves? ¿Dónde estás? ¿Me has traído aquí por algo? Uf, tres golpes. Sí, hombre. Dios mío. A ver, esos golpes tampoco fueron como que algo casual, ¿no? Fueron tres golpes continuos. Ocasionados a drele, parece. No hay nada. No hay nada. Dios mío. ¿Qué ha sonado ahí, tío? Se adiento casi Una foto Tengo la ¿Será acaso El espíritu de esa chica O mujer, la que se está comunicando Justo hay la foto de una mujer ahí Y el susurro que escuché también me parecía Que era de mujer ¿Será de ella? ¿Esa niña que está en la foto era un familiar tuyo? ¿Qué es niña? Otro golpe ¿Y eso qué ha sido? Pero me ha parecido como si hubiera rechinado algo He escuchado un golpe Última pregunta ¿Quieres hacerme algún tipo de daño? Bueno, parece que sí Otro golpe Dios mío, eso que ha sido Sí, habiendo golpes Ahora susurros Ahora a ver qué encuentran en el primer piso Por ahí estaba Otro más, otro golpe De abajo Hola ¿Estás aquí delante mía? Coño Pues eso ¿Estás ahí? Más ruidos Hostia Ahora bien Viendo desde el punto de vista Buscando una lógica a esto Podría que sea un animal Un gato No sé Pero con las cosas que ya han pasado antes Como las sillas moviéndose solas No hay daño Parecerá que todo fuera algo Paranormal ¿Hay algo aquí que esté queriendo hacerme algún tipo de daño? Y le vuelven a responder Parece que sí Creo que la respuesta ya es más que obvia Coño Y los golpes parecen atraerlo A un lugar Qué susto, joder Atrévete a tocarme si eres capaz No creo que sea buena idea A retar, a lo que sea que haya ahí Coño Solo hay golpes, eh Ahí está el muñeco moviéndose solo Como si le hubieran golpeado O tocado Eso está meciendo Joder ¿Y vos estás escuchando? Pasos arriba Acabo de escuchar tres pasos aquí arriba Acabo de escuchar tres pasos aquí arriba Esa es la muñeca Con el K2 que está aquí detectando algo Tienes que ha sido una locura Las luces se están moviéndose Ha sido un locurote Sigue detectando algo el K2 Bien Voy a mirar A ver si por aquí mismo El K2 fue prácticamente ahí cerca Hola Ya hemos escuchado Oh, tío Está hablando Te acabo de escuchar subiendo la escalera Hostia puta del demonio y de mi corazón Se movió subiendo la puerta Guau Es que está dura, eh Guau Una puerta trabada Se movió el plegán Hostia, esos muertos Pero No hay Nada Uy, 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 uy Dios mío de mi alma y de mi corazón Dios mío de mi alma y de mi corazón Dios mío de mi alma y de mi corazón Se me acaba de abrir Eso es adelante Dios mío Y aunque parezca una tontería Dios mío de mi vida Como si te estuviera invitando a subir Por ahí es una escalera Lo que hay ahí ¿Qué harían ustedes? ¿Subirían o no? Los estoy invitando a subir Dios mío de mi alma Pasos Pero no hay nada A ver Da mal rollo de verdad Y una silla justo frente a la escalera me parece Ah, da un espejo Bien, pero igual Ah, qué miedo ¿Escuché un gruñido? O no sé qué fue Da una mala vibra ese lugar, eh Una sensación incómoda Imagínense estar ahí ustedes Qué miedo de sótano De... de ático, perdón Solos El K2 a tope, ahí con la luz No lo prometo ¡Ah! Se cerraron la puerta Hostia La puerta Ha cerrado el cabronazo ¿Por qué me cierras la puerta? ¿Por qué me encierras en este ático? ¡Oh! ¡Oh! ¡Corre! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Dolor! 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 ¡Ah! ¡Qué pesado el lugar! ¡Ah, que lo volvió! Dios Justo en el avance vimos que... ¡Ajá! ¡Wow! ¡Hostia! Hay una marca de... ¡Hostia! ¡Tres dedos! ¡Qué miedo! ¡Me ha atacado! ¡Me ha atacado, Dios! Bueno, también lo provocó... ¡Qué miedo! ...lo retó a que haga esto Pero igual... Esto es brutal No sé qué hacer, tío Tienes que irte Me ha atacado, tío Un espejo, por Dios ¿Y hubo? En los dos lados del cuello, creo Sí, en los dos lados, parece Como si lo hubiera agarrado Tengo agarrado del cuello Ve, ahí están las marcas ¿Yo? ¿De tres o cuatro números? ¡Yo mortal! Tengo tres garras, tío Bueno, esto ya te puso totalmente peligroso para él Lo mejor es irte ahora Dios mío Estoy desubicadísimo El lugar es un laberinto, prácticamente Me voy de aquí, ¿no? Ni de coña Esto es la primera vez que me pasa La primera vez que esto me pasa Hostia, me escuece mucho Dios mío Me escuece un montón Me escuece muchísimo ¿Qué harían ustedes, chicos? ¿Se quedarían más tiempo? ¿Pasarían la noche? ¿O se irían de una vez? Escriban en los comentarios ¿Estaré viviéndolos? Me voy, tío Me voy, me voy, me voy, tío Me voy Me voy, tío Si lleva todo el día esto así Tío, el sitio Con cosas extrañas, Dios mío Con cosas extrañas, Dios mío Desde que he entrado he escuchado golpe He escuchado cosas, Dios mío Voy a recoger y me voy a marchar Voy a salir Y voy a salir incluso grabando Y en el coche termino Y en el coche termino Uf, familia Tengo aquí todo recogido Me voy a guardar la cámara para salir Porque tengo que salir cargado Y está complicado Y ahora cuando esté fuera Retomo de nuevo El contacto Empieza otra vez a llover Ya ha conseguido salir De la mansión Vamos al lío Wow Me gustó, me gustó muchísimo Esta investigación Lamentablemente para él no le fue tan bien Fue atacado Y yo creo que aquí coincidimos todos Que hay algo demoníaco O algo maligno O algo oscuro Si les gustó esta exploración Si les gustó este análisis del video Por favor dejen su like Suscríbanse al canal Compartan el video Si quieren ver más videos así También por favor apoyen Al canal de Benditos Bastardos Suscríbanse a su canal Y digan que van de parte De Realidad Alterna Es todo chicos Espero que les haya gustado Nos vemos en un próximo video Chau chau